La Virgen Mi dolor, tiene la cura de este amor Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro Cuánta madurez para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me... Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Vos sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no basta Soy el que quererte quiere como un adiezo Una vez Sentirse algo lindo por mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Te mientes Me haces tan y luego te arrepientes Yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar Amor Si a mí no me lo crees amor Y quieres no correr el riesgo Me dediqué a perderte Y me ausento en momentos que se han ido Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes Dona Pepa y Dona Manuel Tú haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Soy loca con mis tiras Soy loca, loca, loca Soy loca con mis tiras Luego te fuiste Y que él regresa Porque esto es África Soy loca, loca, loca Soy loca, loca Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando me enamoro La mano arriba Si fuera sola A media vuelta A un ángel que me decías Soy un secreto Soy un minado Y la mía Un presentimiento Del cielo Que jamás Podré soñar Llegamos de la disco Escúchame que todo está encendido Mujeres más arriba Que eso es mí Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Tú me quieres Pero yo te amo Esa es la verdad Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedir Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida Es solo el amor Es solo el amor Llorando se fue La que un día me hizo llorar Así que Corre como siempre Quiero iré atrás Me gustas pero tengo miedo Fallar en el amor Me gustas pero tengo miedo Teo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Esto sí es Esto sí es El verdadero amor está tan cerca No sabes Profesor que eres tan joven Y ama Tranquila Dale baby Dale que esto no hace fila Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cuchillo Que fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arrastra Esta como como va Como va Como va Como va Para bailar Lo caliente Una gallina El pollito pío 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 Es su pequeña más Te lo entendí Y supe que Dices que me voy ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar No te perdonaré No te perdonaré Si me dices Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funde tu pecho en mi pecho Y mi corazón Voy de mí Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy eterno Por eso Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Voy a vivir Voy a vivir Voy a gozar Vivir Vivir Solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor El alma Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Lo paro con una mano Lo paro que yo la vi Yo, 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 yo Me parezca Si, yo, 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 yo Me parezca Si Ella es como un accidente No me importa si Es que tu cuerpo Es pura renalina Que por dentro me atrapa Me queda Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia Dime si conmigo Quieras en travesura Que se ha vuelto una locura No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te has Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote en mi sueño Es a las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conocí No, no, no No vayas presumiendo No vayas presumiendo Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ay, pa Yo quiero estar contigo Vivir contigo A bailar contigo Tener contigo Una noche Realiza, regresa, hundale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, hundale Vamos a pegarnos como animales Si no te olvide Pero eso Miro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego la vida You can't be my Me tómame como dices Que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Me voy enamorando Te voy, me voy enamorando Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Yo no entiendo por qué Es tan piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme sube Que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz De esto no me gusta Esta compadre gozadera Oye a mí me dejó tan firmo Quiere el rojo cabichuela Dime quién me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Ya por mí suspira Tú roncas cabrón Y tú no vives así Tú no vives así Tú no vives así Tu emo me llama y le digo Si tú te llamas Y yo no sé De dónde llegas Una cartica que yo guardo Donde te escribí Este sueño es que te quiero tanto Que hace rato Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Yo solo la miré Me gustó Me pegué, la invité Y bailemos La noche está para un reggaeton Ándase mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre paró Se puso linda Un rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y es que me da Qué criminal Qué criminal Tu estilo, tu flow Baby, muy criminal Criminal Mi música lo tiene fuerte bailando Y se baila así Pasito a pasito Suave, suavecito Lo acabo pegando Un poquito, un poquito Pida mal, dile charitín Que pa' el pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Dame un gesture in the chain Y tú te das Jugando a enamorar Te enredas por Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interés Que tatura mano arriba Porque tú te ves bien, tatura mamatita Te fuiste de nivel Dura Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Quiero tenerte Y no te voy a negar Que hasta pie Yo te boté Te di banda y te solté Taki-taki Taki-taki rumba Vamos con la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la meta Dame tu cosita Narizoma Cosita 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 Dame tu cosita Bebé yo cidadito a tu piel Siempre vuelva a caer Aunque quiera romper, te hice a ti que me hace mayo. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé Marihuana y baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Que soledad, cuando te la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas, ella y las amigas son uno de nosotros. Es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Se hace lo que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todito la foto. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Tú hago suerte, porque ella estaba contigo, vería no. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Cogitura. Demasias noches de travesura. Cogitura. Vivo rápido y no tengo que ver. Alma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum mera en una oficina. Y si te llevo rosas. Como quiero se me van a marchitar. Y si te vuelve a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Ponos de amor. Un bandido que le hizo, dígame por qué llorar. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos pa' sacarte. La curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero. Yo te quiero tanto. Tú. No se nota cuando me veo. Ay, donde no he llegado, sabes que... Aunque mañana somos amigas, amigo. Porfa, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime qué tal. Baby, hoy te voy a chingar. Y en la vida vas a gritar. Ah, 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 ah. Que siempre me va. Que la noche a la noche fue. Algo que yo no puedo explicar. Solo. A mis compás bien hartos traigo ya. Me dicen, wey, ya la tienes que suerte. ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Aceleras dos mil latidos. Es que me gustas. Cerramos la reja. Mami, lleno de vez no pendeja. Ahora tengo la pestaña. Mira la ceja. Dile a tu amigo. Que no debo pensar en ti, bebé. Pero cuando debo. Y ando por ahí con los de siempre. Un flow cabrón. Dando vueltas en un máquina. Mami, lleno de vez no pendeja. Por ahí con los de siempre. Ninguna fecha. Le, me dejaste un chingo de inseguridad. Decí, diga. Dímelo. Oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Entre nosotros todos. Oh, oh. Algo así. Ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones tú me amé. Llegando en nota. 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 Ven y choca. Conmigo que se joda. Baby. Quédate. Que la noche sin ti duele. Lente. Felicito que vienes. Tú vas. Eso no me cabe duda. Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás. Que tú estás. Tú salvo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirar un selfie. Say cheese. Ey. Que sonríen las calles le metí.